O sea, eres de estos partidarios El pirómano Esto no lo hagáis en casa, vale chicos Sobre todo porque no os asegura que no salga bien si no estoy yo, vale, para hacerlo No hacerlo en casa, eh, no hacerlo en casa Ni quemarme yo Yo creo que es mejor quemarlo así boca arriba, ¿no? No sé Antes lo he puesto así, se me empezaba a salir calor por aquí y se ha prendido llama por dentro Se ha prendido la llama por dentro Yo creo que lo dejo aquí Bueno, yo, ahí, ahí se prende fuego Muy bien, hombre, ¿cómo se quema ese maldito papel, eh?